Hola, hola a todas y a todos. Mi nombre es Indira y bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es una vez que recibe la primera vez que vengo a esta presentación que tiene el movimiento en C-Face. Y bueno, yo les voy a contar un poquito, súper breve, de Ciberseguras. Ciberseguras es una colectiva, somos varias compañeras que formamos parte de muchas organizaciones en toda Latinoamérica. Entonces, Ciberseguras, digamos, somos como 10, 12 mujeres de diferentes lugares de Latinoamérica que lo que buscamos es hacer espacios, hacer talleres, encuentros, en donde podamos aprender un poco más acerca de la tecnología que utilizamos todos los días. Todas las que estamos o las que formamos parte de Ciberseguras, llegamos a Ciberseguras justo por haber buscado información, digamos, de tecnología o de seguridad digital, por querer aprender más de los dispositivos. Pero a veces en espacios que, en donde no nos sentíamos justo tan seguras como para opinar, en donde pensábamos que a lo mejor las inquietudes que teníamos no eran adecuado decirlas en voz alta, espacios en donde a lo mejor había mucho como tech shaming, así de, ¡ah, tú usas Google! Venimos todas de espacios de, digamos, de activismo, de espacios de colectivas, de defensa de derechos humanos, de periodismo, en donde a veces ese tipo de prácticas o ese tipo de sistemas operativos que utilizábamos eran como, ¡ah, tú usas una madre! Entonces, el aprender seguridad digital, el aprender seguridad digital nos parecía que no tenía que ser una cuestión que teníamos que sufrir o algo que tenía que aprenderse a base del terror, ¿no? Entonces, llegamos ahí justo buscando nuevas maneras y metodologías de compartir y de ir aprendiendo poco a poco. Al final de cuentas, los cambios relacionados con la tecnología o cualquier cambio toma tiempo. Y, sobre todo, cuando estamos haciendo un cambio de seguridad digital y cualquier persona, y nosotras, por ejemplo, que estamos en el ámbito de derechos humanos, pues consideramos que tiene que hacerse también con cuidado, ¿no? Antes de que salgamos espantadas, no podiendo entrar a nuestras cuentas y demás. Entonces, bueno, parte de algunas de las experiencias o de los datos que hay por ahí navegando en internet, es, bueno, ya, eso ya lo deben de haber leído, esto de que una de cada diez wikipedistas solamente, o sea, de toda la comunidad de Wikipedia, una es mujer, las demás son... Y entonces, este tipo de cuestiones, lo que traen, digamos, como consecuencia, es que, para quienes hemos hecho muchas editatonas, cada que nosotras queremos poner un contenido público en Wikipedia, ese contenido, quienes lo revisan, todos son hombres, en su mayoría son hombres. Entonces, ese contenido se ve como algo no relevante y se baja en menos de cinco segundos de la Wikipedia. Entonces, por ese tipo de cuestiones, por esos espacios en los que no nos sentíamos a lo mejor con tanta confianza de participar, hemos hecho de Ciberseguras hasta ahora un espacio que es únicamente para mujeres, que eso nos ha llevado en varias experiencias a lograr una participación mucho más alta. Si lo hiciéramos visto, digamos, algunas podríamos sentir que ese lugar no es para nosotros. Y bueno, buscamos siempre ponerle un poco de... como de diversión, de cumbia, a veces, a los encuentros. Y bueno, las compañeras que estamos en Ciberseguras somos de... Las compañeras de Ciberseguras venimos de México, hay unas compañeras también en Guatemala, en Chile y en Brasil. Y es eso, es una comunidad para crear, compartir y también defendernos juntas, entendiendo también que si yo hago, por ejemplo, algún cambio o intento adoptar alguna cuestión clasinada con seguridad digital, pues si yo sola me quiero mandar correos cifrados, pues no sirve. Necesitamos siempre que la comunidad o esos grupos de los que formamos parte puedan aprender también a utilizar esas tecnologías y podamos también juntas determinar o juntos el por qué vamos a hacer ciertos cambios en los hábitos que ya tenemos normalmente. Entonces, bueno, algunos de los talleres que hemos hecho, damos un montón de talleres de seguridad digital, también hacemos sesiones específicas de violencia relacionada con tecnología, de secting seguro, talleres de cifrado, ayer tuvimos uno, talleres de Facebookeras anónimas, por ejemplo, y lo que hemos buscado es hacer sesiones en donde poco a poco vayamos compartiendo y de tecnologías en particular. Por ejemplo, este Facebookeras anónimas es, bueno, a lo mejor a mí hay cosas que me gustan de Facebook y hay cosas que no me gustan de Facebook, pero un poco si pensamos que así está esa plataforma y pues, ni modo, así es la configuración, no vamos a cuestionar nunca y no vamos a lograr, si no cuestionamos, generar cambios en esas plataformas que utilizamos todos los días, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, hacemos laboratorios de campañas con nuestras compañeras que están en colectivas y también de generación de bots en Twitter. Y, bueno, ahora contarles solo unos tips breves de seguridad digital. O sea, puede servir también para seguridad digital y, digamos, como parte del trabajo que yo hago dentro de Ciberseguras y a título personal es acompañar casos de mujeres que enfrentan violencia relacionada con tecnología, pues, por eso viene mucho enmarcado desde ahí. Entonces, esta es una tipología que unas compas que estamos en Ciberseguras hicimos y esto es porque de repente cuando algo nos pasa con una de estas chivas que traemos todos los días a las mismas manos, de repente no sabemos qué hacer, no sabemos de entrada qué está pasando, ¿no? Entonces, hemos escuchado mucho en los talleres y en la vida real cómo decimos, nos hackearon, ¿no? Es que me hackearon el correo y eso engloba una serie así enorme de hartas cosas. Entonces, el paso número uno que hemos visto es la necesidad de nombrarles, la necesidad de decir, ¡ay, esto es difamación, ¿no? O es desacreditación, una campaña de desacreditación. Alguien intentó entrar a mi cuenta, o sea, el que podamos realmente identificar cada una de las cosas que están pasando, eso nos puede llevar a tomar mejores decisiones a la hora de, bueno, ¿y qué rayos hago para contrarrestar esto, no? O sea, ¿qué siguientes pasos debo de hacer? Si no empezamos por ahí, vamos a acabar con un montón de cosas instaladas, re complicadas, y tampoco vamos a poder determinar realmente el impacto de eso que está pasando. Y también por paz mental, paso número uno, nombrar lo que está pasando. Y, bueno, por acá, en esto del autocuidado digital, una de las cosas que a mí me gusta decir es que cuando nosotras, nosotros, nacimos, es una cosa muy bonita, y de ahí, a el día de hoy, hay muchísimas cosas que entendemos de, de, el ámbito, de la seguridad, digamos, en el ámbito físico. Sabemos que si cruzamos la calle así, nos van a atropellar, ¿no? Sabemos que si agarramos un tenedor y lo ponemos en el, nos vamos a eléctrico. Hay muchísimas cosas que hemos aprendido y que hoy ya no tenemos que pensar, ya las hemos asimilado. Y eso ha sido un proceso en el que alguien, o varias personas, nos estuvieron cuidando primero en la casa, primero en el cuarto, luego en la calle, fue por partes. Entonces, pensar que vamos a aprender todo lo de seguridad digital en la vida y que es además aislado de los físicos también. En un taller, en una sesión de Women's Talk, no, esto es una invitación a, a partir de aquí, pensar varias cuestiones de cómo utilizamos la tecnología y armar un plancito. Pero, si lo otro nos tomó, ay, no sé, 12, 15 años, pues, no es que nos vaya a tomar tanto, pero pues sí hay que dedicarle ese tiempo, ¿no? Algunas de las recomendaciones, esto de los clics, yo creo que a lo mejor es de las cosas que ya andamos ahí como con más ciudadito, pero pues sí, de entrada, muchos, muchos, a lo mejor, empiezan, por ejemplo, normal le pasa todavía que ve un enlace y dice, ay, voy a abrir a ver qué es. Entonces, no lo hagan, no lo hagan. También esto de tener antivirus, yo creo que ya poco a poco se van quitando esos mitos de que, no, pero ya tengo Mac y entonces no necesito un antivirus. Pues ya que, en el pasado. Por ahí algunas recomendaciones de antivirus que son gratuitos, eso de ir a la plaza de la tecnología y comprar el antivirus, yo se lo recomiendo. Verificación de dos pasos, igual yo creo que ya esto de una contraseña para todas las cuentas del mundo mundial, pues tampoco es buena idea y además de eso, yo les recomendaría ampliamente que puedan probar la verificación de dos pasos. Todas estas medidas sí son paso a paso. Ayer en el taller que tuvimos ya estaban así de ya puse todas mis contraseñas en un manejador de contraseñas y ahora voy a activar la verificación de dos pasos. Si lo hacemos con prisas, puede salir un poco más y vamos a acabar odiando la verificación de dos pasos por siempre. pues háganlo con calma, con tiempito. Pueden usar Google Authenticator u otro que se llama Auti. Dentro de las historias de terror hoy que estamos en Halloween, cuando se nos pierde algo, cuando se nos, no sé, desaparecen los documentos, cuando ya no tenemos el teléfono, ahí es donde pensamos y si tan solo hubiera hecho un respaldo. Entonces, más vale prevenir que lamentar. Hacer un respaldo, tenemos muchísima, muchísima información hoy en día, entonces, de entrada, por ejemplo, podemos empezar por qué realmente me dolería perder. No tiene que ser todo, los memes que manda la familia los van a volver a mandar, o sea, esos están ahí en internet, pero las contraseñas, por ejemplo, donde las estamos respaldando, los archivos súper importantes, quienes estén haciendo la teja y demás, quienes estén, tengan esos documentos que piensen que se, mueren si ya no los tienen, esos son los primeros que tenemos que respaldar. Otras cositas también, ahorita aprovechando también que estamos en una oficina, esto de tener el post-it ahí, la contraseña en el post-it, de que los dispositivos que tenemos los usan varias personas, pues también son cosas que podemos considerar. Una de las prácticas que a mí más me gusta es esto del autodestoqueo, o sea, googlear nuestro nombre y ver qué es toda la información que hay disponible en internet. Entonces, buscar nuestro nombre y cinco palabras clave, ¿no? No sé, Indira Cornelio, Indira Cornelio, todas las organizaciones que han trabajado a la gente, y ver qué información hay ahí, y entonces ir tomando decisiones, esa información, ¿está bien que esté ahí? ¿Queremos hacer algún cambio al respecto? y si hay algún cambio que queramos hacer, ¿a quién le tenemos que pedir ese cambio? Entonces, ahí, por ejemplo, una amiga en un evento habíamos hecho un post que se supone que era privado y que se había mandado por correo y alguien tuvo a bien suitearlo y traía su teléfono. Entonces, bueno, fue a escribirle a este compañero y decirle, Oli, oye, no podrías borrar el tweet. Y listo, hasta ahí llegó el teléfono en Twitter, ¿no? Y bueno, también van a, yo creo que de las compañeras que van a presentar después van a ampliar más en esto, pero también esto del sexting, o sea, el disfrutar de nuestra sexualidad utilizando nuestros dispositivos es súper chido, pero no está peleado tampoco con el anonimato, ¿no? Entonces, si podemos encontrar una manera de tomarnos la foto sexy y que salga la cara del tatuaje o el lunar de la espalda, pues también se vale. Aquí, bueno, nada más una frase en cuanto a siempre que algo nos sucede, esto también aplica para el espacio físico, ¿no? Pero siempre que algo nos sucede, siempre que estamos enfrentando algún tipo de violencia, por ejemplo, en línea o cuando algo sucede en nuestras cuentas, no hay una manera la ideal de enfrentar eso. Entonces, si a alguna compañera o a algún compañero le está pasando algo, pues el tratar siempre de no culparles, de escucharles y de tratar de apoyarles de alguna manera, ¿no? Sobre todo cuando hay situaciones muy fuertes relacionadas con la tecnología es muy difícil situarlos, es muy difícil saber si todas esas amenazas, si alguien va a estar afuera, saber si entraron y qué quieren, es muy complicado poder entender completamente lo que está pasando. Entonces, pues siempre apoyar desde pasar un montón de ahí estuvieras, ¿no? Y eso tener eso también en mente, Y eso sucede. Y bueno, que la seguridad digital es eso, no es nada más de una persona, es de varias, por mucho que tú tengas tu privacidad en Facebook al tiro, si tu mamá te etiquetan todas las cosas, si tu mami está ahí compartiendo con las personas en dónde estás y qué haces y todo, pues, tiene que ser en red, tiene que ser algo que vayamos también compartiendo con nuestras, pues sí, con nuestras personas más cercanas, hay muchas veces que no nos, o sea, ¿quién ha tenido aquí una plática acerca del consentimiento, por ejemplo, con relación a las fotos que suben y las etiquetas que hay en redes sociales? Nadie, sería la, bueno, ya está, pero en la vida real cada cuánto, entonces, no sé, ya viene la Navidad, puede ser un momento para sentarnos con la familia y hablar y compartir algunas reglas básicas, porque son cosas que antes no teníamos que hacer y que probablemente ahora hay cosas que nos incomodan, nos re que te choca que nos manden tal información o nos re que te choca que nos etiqueten cuando nosotras o nosotros no lo habíamos pensado así, entonces, es una invitación a que también este tipo de temas se pongan en común y que los podamos platicar también con las demás personas. Y, bueno, por ahí estaba la URL de la página, nosotras hacemos varios, varios, varios eventos al año, por ahora tenemos ya nada más eventos en universidades en lo que resta del año, pero en el próximo año tendremos más actividades. Las actividades hasta ahora, pues sí son únicamente para mujeres, por eso que les decía incentivar la participación, pero, pues igual podemos, damos talleres también o pláticas mixtas en universidades y en el que no. Entonces, por ahí en la página encontrarán más recursos, en cualquier duda que tengan o cualquier correo, por ahí nos pueden escribir también a Ciberseguras y el correo es ciberseguras arroba dryshop.net Muchas gracias por la invitación. ¡Gracias! ¡Gracias!